seleccioné de la más pesada y con menos potencia a la más livianita y con mayor potencia una vez aclarado esto empecemos con el vídeo puesto número 10 brava nevada 110 en este caso tenemos esta moto de la marca brava una moto argentina que tiene un motor mono cilíndrico de 4 tiempos dos válvulas refrigerado por aire la cilindrada de este motor es de 106.7 exactamente centímetros cúbicos y nos ofrece una potencia máxima de 6.8 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones el peso de esta moto es de 87 kilogramos como les decía lo que tuve en cuenta fue la relación peso potencia en este caso la mayoría de las motos son base o sea que vienen con llantas a rayos porque son más livianas que las motos que vienen con llantas de aleación pero bueno que tiene esta moto es que la parte delantera nos ofrece un freno a disco que está bastante bien y su velocidad máxima oscila entre 75 y 80 kilómetros por hora y de tablero marca entre unos 90 a 95 miente como unos 10 kilómetros más o menos así que en este puesto número 10 tenemos a la nevada 110 pasamos al puesto número 9 en el puesto número 9 tenemos a la conocidísima chilena smash 110 en este caso también su versión base que en este caso si trae frenos a tambor esta moto tiene un motor monocilíndrico de cuatro tiempos también dos válvulas también refrigerado por aire y su cilindrada real es de 107 centímetros cúbicos la potencia que nos ofrece este motor es de 7.2 caballos de fuerza a 7.000 rpm y el peso de esta moto es de 100 kilogramos la velocidad máxima que alcanza la llegira smash es de entre 85 y 90 kilómetros por hora también puede ver vídeos que en su tablero marcaba que llegaba a los 100 kilómetros por hora así que más o menos miente unos 10 kilómetros también y pasamos directamente al puesto número 8 que tenemos a la guerrero g 110 o trip 110 como les comentaba también esta moto es en la versión base con frenos a tambor ambas ruedas con un motor monocilíndrico de cuatro tiempos dos válvulas también refrigerado por aire con una cilindrada real de 108 centímetros cúbicos este motor nos ofrece una potencia de 7.3 caballos de fuerza a 7.500 rpm y el peso de esta moto es de 100 kilogramos también en este caso como vemos tenemos una diferencia mínima con el puesto anterior así que aunque mínima hay una diferencia pocos vídeos pueden encontrar de la guerrero trip viendo su velocidad máxima pero los pocos que encontré y que se veía muy pero muy mal se veía que de tablero alcanzaba entre 95 y 100 kilómetros por hora y en la ficha técnica declara que alcanza entre 80 y 85 kilómetros por hora así que más o menos tenemos un parámetro la verdad que anda bastante similar a la gilera smash a pesar de tener un caballaje un poquito mejor y acá entre nosotros la verdad que el motor es medio parecido viste lo mismo pero en el puesto número 7 tenemos a la mondial ld 110 s esta moto de mondial nos ofrece un motor monocilíndrico de cuatro tiempos dos válvulas refrigerado por aire con una cilindrada de 110 centímetros cúbicos y atención un caballaje de 7 caballos de fuerza a 7.500 rpm en este caso vemos que ella tiene un caballito más que las anteriores y un peso de 93 kilogramos así que no solamente tiene un caballo más de fuerza sino que tiene siete kilos menos de peso que en una moto de tan poco peso es bastante diferencia y si no pregúntale a tu tía oa tu vieja decirle más te gustaría pesar siete kilos menos pero que te va a decir es como si te agarra te digo te gustaría que tenía siete centímetros más pero que clase de pregunta es esa re contra imbécil en los vídeos que pude encontrar esta moto alcanza entre 95 y 100 kilómetros por hora y su fabricante en la ficha técnica declara unos 90 kilómetros por hora y acá y acá ya empezamos a ver un poquito de diferencia un poquito de motos más rápidas por ejemplo en el puesto número 6 que tenemos a la zanela zb 110 esta conocidísima moto que nada en la argentina o principalmente en la argentina porque es una marca nacional que los motores me parece son chinos también viene con un motor mono cilíndrico de cuatro tiempos dos válvulas refrigerado por aire la cilindrada esta moto es de 107 centímetros cúbicos y el caballaje es de 7.2 caballos de fuerza a 8.500 rpm no lo dije pero obviamente esta moto es la versión base la que viene con llantas a rayos y frenos a tambor en ambas ruedas el peso de la zb es de 92 kilogramos pesa un kilito menos que la del puesto anterior y tiene un caballaje un poquito mayor y la velocidad que alcanza esta zb también es de entre 95 y 100 kilómetros por hora que en el tablero llegaba a 110 la moto y aclaro que fue más de un vídeo que viga alcanza así así que pero también obviamente mientras entre unos 10 y 12 kilómetros mentirosa mentirosa todas se miente más que tu ex zapato continuamos con el puesto número 5 pero antes tengo que decirles algo muy pero muy importante que creo que es de lo más importante que es lo de la la el la el la me olvidé que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal que es totalmente gratuito a ustedes no les cuesta nada y hacer este gordo vestido de verde completamente feliz para seguir haciendo contenido para todos ustedes así que si les gusta dejen su me gusta su comentario y suscríbanse que es gratuito en esta vida nada es gratuito ya ahora si continuamos con el puesto número 5 que la verdad que a mí me sorprendió bastante y creo que a ustedes también los va a sorprender porque en el puesto número 5 tenemos a la yamaha krypton 110 y antes que me lo digan que me agarran y me digan gordo pero coche una cosa yo tengo la yamaha y 110 y puso una transmisión de 75 dientes y anda como a 280 kilómetros por ahora me tiro el palito si el tipo superman así me pongo en pelota para no tener más peso me echo un buen garco antes para no tener peso de más en el cuerpo me tiro de palito así levanta como 240 más o menos todas las motos de este top las compare en su versión base y sin ningún tipo de modificación como en este caso que la yamaha tiene un motor monocilíndrico de cuatro tiempos dos válvulas también refrigerado por aire con una cilindrada de 110 centímetros cúbicos y un caballaje de 8 caballos de fuerza a 7500 rpm el peso de la yamaha krypton es de 103 kilogramos y la velocidad máxima que alcanza la yamaha krypton es de entre 100 y 105 kilómetros por hora obviamente de tablero marca un poco más porque he visto vídeos que marca hasta 115 120 seguimos con el puesto número 4 donde tenemos a la moto mel dlx deluxe 110 moto que nos ofrece un motor monocilíndrico también de cuatro tiempos refrigerado por aire con una cilindrada de 108 centímetros cúbicos y al igual que la yamaha krypton tiene un caballaje de 8 caballos de fuerza a 8000 rpm y un peso de 90 kilogramos es bastante bastante livianita esta moto la velocidad máxima al igual que la yamaha krypton es de entre 100 y 105 kilómetros por hora y ustedes me dirán pero gordo vos sos tarado que tiene porque le pusiste más adelante que el script o si anda lo mismo porque esta moto es más liviana que la yamaha krypton idioto la yamaha krypton recordemos que pesa 103 kilogramos y esta moto pesa 90 son 13 kilos menos que es un montonazo en este puesto número 3 tenemos a la hero dash 110 que es una scooter un scooter con motor monocilíndrico de cuatro tiempos dos válvulas también refrigerado por aire con una cilindrada de 110.9 centímetros cúbicos la potencia de este motor es de 9 caballos de fuerza a 8000 rpm con un peso de 110 kilogramos es una moto un poco más pesada que las motos que venimos viendo pero también tiene un caballaje un poquito mayor a las motos que venimos viendo en nuestro top la velocidad máxima que alcanza la hero dash 110 es de entre 105 y 110 kilómetros por hora reales en los vídeos su tablero marca entre 115 y 120 pero obviamente hay una pequeña mentira como en todos los tableros de la mayoría de las motos y pasamos directamente al puesto número 2 acercándonos al final de nuestro top y obviamente estoy hablando de la onda wave 110 este conocidísimo motor monocilíndrico de cuatro tiempos dos válvulas refrigerado por aire también tiene una cilindrada de 109.1 centímetros cúbicos con una potencia máxima de 9.3 caballos de fuerza a 7500 rpm el peso de la onda wave es de 101 kilogramos en este caso obviamente como veníamos diciendo en la versión base la versión que viene con rayos y frenos a tambor en ambas ruedas que alcanza una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora entre 110 y 115 kilómetros por hora y de esta manera llegamos a nuestro puesto número 1 donde tenemos a la suzuki fd 110 moto con motor monocilíndrico de cuatro tiempos dos válvulas refrigerado por aire también con una cilindrada real de 109.7 centímetros cúbicos el peso de esta moto es de 98 kilogramos y tiene una potencia máxima de 9.5 hp a 9000 rpm es una moto que se enrosca un poquito más su potencia la entrega a unas revoluciones un poco más altas de lo que veníamos viendo en este caso es la única moto que no es su versión base esta moto trae llantas de dilación y frenos a disco en la parte delantera y la velocidad máxima que alcanza es de entre 110 y 115 kilómetros por hora pero a mí lo que me interesa lo que opinan ustedes dejen acá abajo si están de acuerdo si les gustó el top si les gustó si le parece una cagada al top también díganmelo o si saben de otra moto 110 que alcanza una buena velocidad que podría formar parte de este top para poder incluirla en un próximo vídeo como siempre espero que les haya gustado les dejo este vídeo para que miren después y yo los veo en el próximo como siempre chau chau